Cero X3 como siempre marcando la diferencia y trayendo lo mejor del entretenimiento para todos ustedes y hoy nos encontramos con un comediante muy querido por todos los colombianos, Freddy Beltrán Hola Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido a Cero X3 Muy bien, muy contento de estar acá en Cero X3 con ustedes Bueno Freddy, ¿cómo te pareció la ciudad, el clima, la gente? Mira que estoy sorprendido, Ibagué está templado, está exquisito, rico, hermoso y la ciudad hoy precisamente, no, hermosa digamos que estoy por la Plaza de Bolívar, por el Paso Peatonal estoy andando un ratico antes de ir a mi presentación en el teatro Hola estamos con toda esa gente Ibagué esa gente maravillosa Maravillosos aquí en Ibagué, espero que en las otras ciudades me acompañen nos hacemos súper bien ¡Cero Xero Xero Xero! ¿Cómo te pareció la gente, el público ibaguereño? ¿Cómo te fue en tu show? Feliz, hermosos, o sea, Ibagué es de lo mejor he venido ya cuatro veces al Teatro Tolima otras veces había venido, pero o sea, llenar el Teatro Tolima casi 800 personas subimos hoy ese quórum y no, muy agradecido con todos los que asistieron, la pasamos muy bien el show se llama ¿Qué feo ser feo? entonces todos los feos que subimos ahí, fuimos felices por un momento bueno, porque es feo ser feo es feo ser feo porque hay desventajas cuando uno es feo por ejemplo, uno sabe que es feo cuando en las rumbas, cuando uno se va con los amigos en la rumba uno sabe que es el feo porque es el que cuida los bolsos uno lo dejan ahí, no, ya venimos todos y lo dejan a uno y hay uno en la mesita cuidando los bolsos bueno, ay sí, ni modo, ¿cómo nació la inspiración para este stand-up comedy? ¿Qué feo es ser feo? en mí es total, porque lo he vivido este show tiene la particularidad de que es hablar sobre las partes del cuerpo a veces nosotros somos muy inconformes con cada una de nuestras partes del cuerpo entonces yo encontré que la gente, por ejemplo, hoy en día se ha vuelto muy narcisista superficial, las redes sociales, la foto linda que siempre quiere verse lindo y toda esa vaina entonces eso me llevó a pensar en hacer un stand-up sobre el cuerpo humano en realidad la excusa del feo yo la concluí cuando uno se da cuenta que es muy inconforme con uno mismo ay, tengo las manos chiquitas, soy gordo tengo los ojos así torcidos entonces todo eso me llevó a armar ese stand-up bueno, perfecto, yo sé que los ibagreños gozaron contigo pero contemos cómo Freddy Beltrán llegó a la comedia cómo llegó este licenciado en Artes Escénicas a la comedia bueno, yo he pasado por diferentes sitios del arte he estudiado música, soy actor de teatro soy actor profesional, ahorita estoy haciendo en cine y llegar a la comedia por una circunstancia digamos un día yo estaba hablando con mis amigos y empecé a desahogar el día a día y entonces yo les dije, no, me robaron, me empujaron en el bus mi mamá no me dio eso, ta, ta, ta y yo empecé a contarle eso a mis amigos y emperazaron a reírse y ellos me dijeron, oye, usted debería dedicarse a eso, usted es muy chistoso y yo, no, pero es que estoy bravo y entre más bravo lo hacía, más la gente se reía y yo, pero es que es verdad, yo sufro con eso y la gente se reía con eso y yo le empecé así y le contaba a otro, a otro, a otro y me iba contándole a la gente cuando ya me volví, fue comediante ahí sí empecé bueno, y aparte de comediante, también te vimos incursionando en la actuación ¿cómo fue esa experiencia? lo estaba esperando con muchas ganas como tú ya lo dijiste, soy licenciado en Artes Escénicas entonces, pero no he ejercido ni la licenciatura ni he sido actor porque me he dedicado pues a la comedia y hacerlo profesionalmente en todo el país entonces cuando me pidieron actuar, pues no, contento o sea, volver a esa vaina de crear un personaje y la grabación, eso es otro lenguaje y otras cosas entonces yo me sentí muy contento, muy entusiasmado bueno Freddy, ¿y para este 2017 qué te para este año? este 2017, no, pues sigo soltero sigo, mira, sí entonces, hojas de vida, estamos recibiendo hojas de vida ¿sí? sí, bueno este 2017 vamos a grabar otra película para estrenarla en enero del 2018 sigue pues mi gira de este show que se llama ¿qué feo es ser feo? el otro semestre estamos terminando una obra de teatro que espero que el otro semestre es solo dedicarme a la obra de teatro y ya, se acabó el año sí, muy corto ¿y qué ciudad vas a visitar con tu stand-up comedy? mira, vamos a ir la siguiente es Bucaramanga después vamos a ir a Satunja vamos a estar en Cali vamos a estar en Manizales vamos a estar en Medellín vamos a estar en Neiva Pasto va a ir a Pasto y posiblemente el otro semestre vaya a Popayana Pereira, Armenia y espero ir un momento a Barranquilla quiero escoger una ciudad de la costa para producir una producción allá bueno, yo estoy segura que a todas las ciudades donde vas a llegar vas a ser un éxito damos un agradecimiento muy especial a Plaza Express que fue la locación de nosotros hoy pero demos un saludo y sí, un saludo a los solidantes de Cero X3 a los ibagreños claro que sí, aquí desde Plaza Express después desde otro lugar del mundo rico, rico ese lugar lo recomiendo mucho amigos de Ibagre gente que me escucha muy contento de visitar su ciudad es hermosa cuídenla mucho no se dejen meter Transmilenio nunca acá así como está está muy bien cuídenla y les recomiendo que vean mucho este programa que se llama Cero X3 porque es para pasarla bien Cero X3 Cero X3